Es una semana de fiesta. No es lo mismo que estar en un parque temático, pero casi. 200 personas de primero de bachillerato y ciclos formativos de grado superior serán por una semana alumnado de la Universitat Politècnica de València. Tendrán la ocasión de experimentar la vida universitaria antes de tiempo y conocer si su vocación no les engaña. Son algunos ejemplares que vienen con esa idea de encontrar una experiencia que les permita aclarar su vocación y sumarse a proyectos de todas las familias que tenemos en el Politécnico, es un proyecto magnífico. Campus Practicum UPV llega a su séptima edición. Ha recibido un total de 500 solicitudes para participar en los 24 programas que se van a desarrollar. Una muestra condensada de lo que se puede aprender en la Universitat Politècnica de València. Ciencia y tecnologías para comer mejor y sin riesgos. Geopracticum, tu mapa del mundo. Aprendiendo a volar e ingeniería agroalimentaria del campo a la mesa son algunos de los títulos de los proyectos que realizarán. Un horario ajustado en el que hay tiempo para todo, talleres y diversión. Vamos a tocar una técnica, las callolas, las moles, algo que sea rápido, y de ejecución rápida que vegen una rentabilidad en el tiempo que están invertiendo en esto. Pero bueno, es la experiencia fabulosa. Avui estem fent escultura. Primer hem fet uns moldes en un material així, tipus de gelatinos, que no expliquen certes, com es diu. Y después, quan ya tenim el material este, el plenem d'escaiola. Y después, en este caso, hem fet mans, també hem fet una cara que no eixi molt bé. Pobre la pràctica y poder fer-ho és com que aguantes molt millor y está súper bé. Al principio estábamos todos un poco más distantes, pero nada, enseguida nos hemos cogido y hemos charrado y todo, así que todo súper bien. Hace falta un buen expediente para poder participar. Este campus científico de verano busca captar talento para la UPV. Cerca de 100 profesores participan en este programa que también se desarrolla en el campus de Gandía de la UPV y se hará próximamente en el campus de Alcoy. Gracias.